Firmes, ya. Firmes, ya. En los patrios la bandera simboliza la independencia, la integridad soberana de nuestro territorio, el honor nacional y las instituciones que los mexicanos hemos labrado en el transcurso de la historia. Desde 1821 sus tres colores han representado la vocación de los mexicanos por construir una nación libre, unida y próspera. Los tres colores evocan ideales y principios siempre vigentes en México, la esperanza de nuestras convicciones republicanas y nuestra fe inquebrantable en la paz, el coraje y la entrega heroica a las luchas que demandó la historia y a las que nos exige el porvenir. El escudo nacional recuerda a propios y extraños nuestra certidumbre en la grandeza mexicana. Nuestra bandera es emblema de fraternidad entre los mexicanos, de consenso acerca de principios fundamentales y de unidad en torno a valores compartidos. La bandera exalta nuestro origen común y nutre nuestro compromiso con el futuro de la patria. Veneramos nuestros símbolos patrios porque al hacerlo guardamos tributo a los héroes conocidos y anónimos que hicieron de la adversidad una oportunidad para la hazaña, que acometieron con celo y gallardía cada desafío transformándolo en triunfo. La bandera infunde valor ahí, cuando la historia apela al sacrificio. Su ondear tricolor enaltece las plazas y los edificios del país, y al rendirle honores nos enorgullecemos de cuanto nos es exclusivo y propio, lo mexicano. A continuación procederemos a la ceremonia de toma de protesta y abanderamiento del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Vengo a nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. A continuación procederemos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. La nación de la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Les invitamos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Les invitamos a entonar con respeto y fervor patrio nuestro himno nacional en posición de firmes para los civiles. Les invitamos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. El Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Les invitamos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Les invitamos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Les invitamos a la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Despedimos a nuestra bandera con los honores correspondientes. Saludar ya. La ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. La ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. La ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. Es así como ha concluido esta ceremonia. A nombre del Gobierno Delegacional de Cuauhtémoc, agradecemos la participación de la Banda de Guerra del Centro de Desarrollo Infantil Morelia y de la Escolta del Centro de Desarrollo Infantil Morelia. De la misma manera, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros esta importante ceremonia cívica. Que tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Aplausos. 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 Aplausos.